Hola, bueno, vamos a empezar. Supongo que nos oís, ¿no? Antes nos habéis confirmado que nos oíais. Bueno, pues bienvenidos a todos a la charla sobre la carrera investigadora después de la tesis. Y tenemos hoy aquí con nosotros a Rubén Lazo y Fernando Estevez. La verdad es que ya no son nuestros, ya no son sitios, pero lo han sido hasta hace tan poquito tiempo que me cuesta hasta pensar que no lo son. En el caso de los dos, además, son doctores muy recientes, si no me equivoco, del 2023, es decir, de este mismo año. 22 en tu caso, 22 en el caso de Fernando y 23 en el caso de Rubén. En cualquier caso, dos tesis muy recientes. Para los que les hayáis perdido a lo mejor la pista, sabéis que Rubén, después de hacer su tesis aquí en temas de computación de alto rendimiento, pues estuvo, está actualmente trabajando en la Universidad Técnica de Viena como investigador postdoctoral en el grupo de computación paralela en esta universidad. Me gustaría además destacar que en el caso de Rubén y creo que también en el caso de Fernando, todos sus estudios de grado, máster, etcétera, los han hecho en la Universidad de Santiago de Compostela, lo cual es también, no solo para el sitio, sino para la universidad, pues un orgullo. En el caso de Fernando ha tenido también una trayectoria paralela, ha realizado sus estudios también en la Universidad de Santiago. Su doctorado es un poco, unos meses anterior, en el 2022, después de su tesis, tuvo una experiencia académica, estuvo dando clase como profesor en el grado en robótica y actualmente es también un investigador postdoctoral en el Imperial College. Entonces, bueno, son dos casos de doctores muy recientes que han hecho su tesis con nosotros, que han hecho su carrera investigadora hasta hace poco íntegramente en la universidad, pero que ahora mismo están trabajando cada uno en su ámbito de conocimiento en dos centros de investigación, en este caso europeos, de gran impacto. Entonces, bueno, creo que es una trayectoria admirable y creo que es una trayectoria, pues, que de mucho interés para muchos investigadores del centro, pues, que están ahora o bien empezando su tesis o bien, peor aún, a punto de terminarla y con todas las incertidumbres que aparecen en esta etapa. Entonces, bueno, sin más les doy la palabra. Me parece que va a hablar primero Rubén y después Fernando. La idea un poco de esta jornada no es solo que ellos hablen, que también, sino abrir un debate para que tanto los que estáis por Teams como los que estáis aquí, pues, les podáis preguntar acerca de, bueno, cualquier inquietud que tengáis acerca de la carrera investigadora y ellos ya os contarán, pues, lo que os quieran contar. Bueno, sin más, nada, empezamos. Bueno, pues, gracias Paola por la presentación y gracias también a CITIUS por, bueno, pues, por darnos la bienvenida de nuevo por aquí. Siempre es muy agradable volver y ver a las caras viejas y también a las nuevas. Y, bueno, los dos, tanto Rubén como yo, estamos muy contentos. Bueno, la motivación de esta charla es intentar hacer un poco de interacción con vosotros. Tenemos una serie de puntos un poco estructurados para ir comentando desde la etapa más predoctoral allá a postdoctoral. Entonces, Rubén y yo tenemos un par de cosas anotadas que podemos comentar y darnos nuestra perspectiva. Al final, nuestra perspectiva es la de dos investigadores postdoctorales muy junior todavía que están trabajando en el extranjero. Con lo cual, todo el feedback que os podamos dar sobre los pasos a seguir o pasos a tomar, las decisiones a tomar a continuación, van a ser siempre desde ese prisma, que es una visión muy específica. Ninguno de los dos estamos en la industria trabajando, ninguno de los dos ha hecho un postdoc en España. Entonces, vamos a hablaros desde ese punto de vista, ventajas, desventajas y demás. Pero yo creo que aquí realmente lo interesante es que vosotros nos interrumpáis todo el rato, nos preguntéis las dudas que tengáis, que reenfoquéis la discusión por los temas que más os interesen a vosotros porque realmente es donde podéis sacar vosotros un beneficio de nuestra experiencia que es limitada, pero bueno, lo haremos lo mejor que podamos. Entonces, bueno, ya nos ha presentado Paula, entonces yo no sé si Rubén quiere hacer un breve speech simplemente para proporcionar un poco más detalle de tu trayectoria, Rubén, para los que no te conozcan. Sí, bueno, aquí ya todos me tenéis bastante visto, pero en cualquier caso, empecé en el 13, los estudios de ingeniería informática, de hecho los empezamos al mismo tiempo, estuvimos, llevamos más años ya pegados, vamos, moco y nariz poco menos. Y nada, empecé en informática, acabamos en el 17, ahí yo tiré por el máster de matemática industrial aquí en la facultad de matemáticas, un máster de año y medio y nada, en cuanto acabe ese máster, empecé la tesis en temas de HPC, yo soy el pesado de los numas y nada, tiré con la tesis y la defendí en mayo de este año y a partir de ahí, pues cobrar el paro un par de meses, la Junta haciendo su llamamiento para las postdoc con bastante retraso, pánico en agosto, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Encontrar una plaza en Viena, tener la entrevista con el que es mi supervisor, que me dijo, bueno, el lunes ya me dice si quieres empezar, y en cuestión de unos días tuve que tomar la decisión de mudarme a Austria, y bueno, llevo allí un mes, así que todavía están los recuerdos recientes, así que traumas y demás, creo que todavía no los he dulcificado. Muy bien, bueno, pues en mi caso, yo también, yo empecé en 2013, yo vine para Santiago en 2013, empecé con Rubén la carrera, estuve 10 años en Santiago también, entre grado, máster y luego la tesis, entonces hice también el grado en la OSC, en grado de informática, luego en el TFG empecé, bueno, en una beca de verano del sitio, empecé a colaborar aquí con el grupo de Roberto y Senen, y el TFG con ellos, luego hice un máster en IA, cuando por entonces no había tantas opciones para especializar inteligencia artificial, yo lo hice, hice el de la UIMP, con la AEPI, la Agencia Estatal para la Inteligencia Artificial, que era a distancia, lo hice desde aquí en remoto, y después, bueno, ese año también estuve vinculado al CITIUS con una beca de colaboración del Ministerio, y luego ya empecé con la FPU, con la ayuda de FPU, la tesis, esos últimos cuatro años, y deposité en agosto del 22, y ahí empecé ya a trabajar como profesor interino de sustitución en el campus de Lugo, y ya estuve en Lugo, pues, siete meses, una cosa así, hasta marzo, defendí la tesis en noviembre de 2022, estuve hasta marzo de 2023 en el campus de Lugo, y ahí ya me fui para, bueno, en esos últimos meses estaba viendo opciones de postdoc, y finalmente me fui al Imperial College en Londres, y llevo con ese grupo desde marzo, en los últimos diez meses aproximadamente. Bueno, entonces, bueno, no he dicho en qué investigo yo, pero por si alguien no lo sabe, yo hice la tesis en aprendizaje automático, accederado y continuo, accederado automático distribuido, digamos, desde el punto de vista de la privacidad, y ahora el grupo en el que estoy es un grupo de robótica asistencial, entonces estoy ya en, digamos, un campo más de aprendizaje automático aplicado a la robótica asistencial y a la interacción humano-robot. Entonces, simplemente para que tengáis el contexto. Entonces, Rubén, en la lista de puntos que tenemos a tratar, empezamos por el principio, por la tesis, entonces, quería preguntarte, vamos a hacer de moderadores y de entrevistas, quería preguntarte cuáles fueron las razones que te llevaron a, o circunstancias que te llevaron a hacer la tesis a ti. Un poco inercia. Me acuerdo que en el verano, entre tercero y cuarto, me apetecía quedarme en Santiago, mejor que volverme a Vigo y el bullicio de la ciudad, entonces, nada, estuve buscando alternativas, por desgracia no me salió lo de las becas de verano de sitios, entonces, bueno, acabé en la empresa privada haciendo unas prácticas que me, no estuvieron mal, tampoco fue nada especialmente divertido, luego un cuarto también hice prácticas en otra empresa, un poco por ampliar miras, que las hice en Televes, fue una experiencia realmente horrible, tenían una cultura de empresa que espero que hayan cambiado, porque si no, es asquerosa, no tengo ningún miedo de decirlo, en aquel momento, por lo menos, la cultura de empresa era terrible, y ahí fue cuando dije, bueno, igual me apetece más probar la academia, y justo coincidió que empecé en el TFG a trabajar con Gaba y con Fran, y a trabajar en temas de arquitectura, y era algo que me gustó mucho, y trabajaba muy a gusto con ellos, y bueno, un poco seguí esa inercia de hacer el TFG, y luego durante el máster tuve contrato con ellos, y se fue alargando, digamos, esa relación, hasta que, bueno, al acabar el máster, ya pusimos tema de tesis, y a tirar los cuatro años. Sí, yo tampoco os voy a engañar, yo conozco gente que tiene experiencias, así como muy, de película con la tesis, gente que, con historias de que desde niños ya tienen como un tema que les apasiona muchísimo, y quieren ya dedicarse a eso toda la vida, no fue tampoco, entiendo que no fue el caso de Rubén, y tampoco fue el mío, de hecho, yo nunca pensaba en la posibilidad de hacer una tesis, ni sabía demasiado, por desgracia, de la carrera investigadora como tal, ni en qué consistía, ni cuáles eran las dinámicas de trabajo, ni demás, hasta que empecé aquí la carrera, o bien incluso entrada a la carrera, no supongo que habrá gente que, con distintos backgrounds, que puedan tener un poco más de perspectiva en ese sentido, ya desde niños, pero no fue tampoco mi caso, pero no pasa nada, al final pues todos nos reencaminamos hacia lo que nos interesa, pero bueno, eso también deja claro la importancia de la divulgación desde chavales, entonces cuando hagáis eventos de, pues el Inside the Lab y todas estas cosas, pues pensad que esos chavales también están dando la oportunidad, después de saber qué hacer con su vida en el futuro. Pero bueno, yo ya decía antes, empecé con una beca de verano en tercero del grado, y me gustó mucho la experiencia, luego en cuarto de grado hice prácticas en empresa, y no me gustó tanto la experiencia, entonces llegado al momento, me ofrecieron la posibilidad de hacer la tesis con el grupo, y yo tenía dudas de si prefería la industria o quedarme en la universidad, pero ante la duda decidí seguir con la tesis, porque bueno, en los casos pues me sentía más cómodo cambiando a la empresa después, que creía que al revés, iba a ser un poco más de pereza hacer el proceso contrario, y yo no me arrepiento, yo creo que tomé la decisión correcta. Bueno, insisto que si alguien quiere preguntar alguna cosa más, o más personal o lo que sea, sin ningún problema, podéis interrumpirnos todo el rato, si no, seguimos un poco con la agenda. De hecho, si nos interrumpís está mejor, si no va a aparecer esto un monólogo, se nos va a hacer bola. ¿Qué es lo que nos interrumpís? ¿Qué es lo que nos interrumpís? ¿Qué es lo que nos interrumpís? Sí, Rubén, no sé si... Vale, ahí, supongo que también depende un poco de tus experiencias previas, porque por ejemplo, mis primeras prácticas que estuve en Bahía, era un trabajo de 8 a 2, o de 8 a 3, o lo que fuera, ibas allí, programabas tus cuatro webs, no tenías nada especialmente divertido, nada especialmente tedioso, sin más. Luego en Televese, que fue una experiencia bastante mala, tenía una cultura de trabajo horrible. Y claro, luego el contraste con la universidad, de trabajar en un tema que te motiva, de tener unas ciertas libertades que una empresa sabes que no tiene, es unas oportunidades también. A mí en particular, sí que me gustó mucho mi etapa de tesis. Evidentemente, hay días que quieres quemar todo, porque es intrínseco a trabajar cuatro años en una cosa muy específica, la aborreces en algún momento, pero a la hora de trabajar, ahora hoy en día no planteo cambiarme al sector privado, bajo ningún concepto. Sí, yo un poco igual, la parte creativa y de inquietud, por saber y todo eso, yo no la encontré en la empresa, claro, de nuevo, mi experiencia con la empresa fue solo unas prácticas, de tres, cuatro meses, tampoco es representativo, pero bueno, en cualquier caso, en ese momento, me incliné por lo otro. Y luego, en el día a día, haciendo la tesis, pues obviamente, pues como todo trabajo, por mucho que te guste el trabajo, pues siempre hay tareas que te apetecen más unas que otras. Y luego yo creo que en la tesis en particular también, es que al final es muy difícil, por eso esta gente que ama su tema de investigación desde que tiene diez años, realmente tiene mucho mérito, porque al final la tesis es una cosa muy específica, aunque te interese un tema, a mí me interesaba mucho la guía y la robótica, pero aunque te interese un tema, dentro de ese tema tan general, vas a especializarte, vas a intentar, empujar los límites de la ciencia en una cosa muy 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 concreta. Y después de cuatro años empujando una cosa muy muy concreta, acabas quemado, bastante inevitablemente, por mucho que te interese, por mucho que te guste. Pero bueno, luego por supuesto en perspectiva, y cuando ya descansas un tiempo, pues la sensación después de los cuatro años es positiva. Yo no diría que tuviese una mala etapa predoctoral. Yo creo que ahí podemos hacer un símil, es como quien se sube a una montaña rusa. En el momento te da mucho miedo, mucho vértigo, pero te bajas de la montaña y dices otra vez. Supongo que en este caso la carrera investigadora, si te acaba gustando, es así. Tenemos aquí también, bueno, podemos quizás unir estas dos, que es el papel que tiene la investigación, el trabajo actual, y también el valor y la utilidad de la formación que recibisteis, que recibiste durante la etapa de tesis para el puesto actual. Bueno, en ese caso creo que los dos tenemos una respuesta bastante directa. Ser investigadores postdoctorales, supongo que hemos seguido un poco el camino estándar. Básicamente toda la formación que hemos tenido hasta ahora es absolutamente indispensable para estar en una posición de postdoc en la que estamos ahora. Sí, bueno, yo ya cada uno especializado en su línea, pero... Sí, yo de hecho entiendo que el tuyo también, mi puesto es exclusivamente, o sea, no tengo labor docente en absoluto, es puramente investigación, con lo cual es a lo que me dedico. El papel que tiene la investigación, pues es que solo hago investigación, entonces papel central, único y exclusivo. La formación de la etapa del doctorado, yo creo que la utilidad que tiene es muy alta a día de hoy, o sea, siempre se puede mejorar, luego podemos hablar si tal de las cosas que cambiaríamos, de la etapa predoctoral y también de la formación, pero yo en general estoy muy satisfecho con la formación que recibí. Ahora termina la tesis en perspectiva, yo creo que tuve una dirección de tesis buena, creo que tuve dos directores que se complementaban bien. Me siento también afortunado, por ejemplo, de poder haber podido impartir docencia durante la tesis, es algo que incluso ahora también, que estoy con gente que viene de muchas universidades, en muchos países, casi nadie ha tenido experiencias docentes o de mentorización a estudiantes de grado o estudiantes de máster o TFGs, este tipo de cosas, y yo todo eso me he empapado desde el primer año de tesis y la verdad es que siento que adquieres competencias muy buenas, no solo para la investigación, sino las competencias transversales de trabajo en equipo, de comunicación en general, que son muy útiles. Y, ¿qué más? Luego también la formación que organiza el sitio, yo creo que es una herramienta muy buena y creo que ahí también está un poco de vuestro lado, como estudiantes de doctorado, sacarle realmente el partido. De hecho, yo diría que en nuestra época tampoco se exprimió todo lo que se podía, porque al final tenemos recursos, se pueden proponer temas a tratar, se pueden proponer charlas, se pueden proponer invitados y si simplemente dejamos que desde la planta baja nos propongan un tema al mes o lo que sea, pues van a ser temas más genéricos. Igual se propone un tema de estadística y a mí no me interesa o yo qué sé, ¿no? Entonces, si vosotros activamente proponéis cosas, vais a sacar más provecho. Quizás sería algo que en cierto modo me arrepiento de no haber intentado tener más formación, porque al final la tesis se trata de formarte todo lo que puedas. Por poneros un ejemplo, y de nuevo, luego hablaremos, si queréis más, de nuestros puestos actuales, pero hay cosas buenas y cosas malas o cosas que me gustan más y cosas menos que me gustan menos, cosas que he hecho más de menos y otras que no, que no tanto. Pero, por ejemplo, tenemos reuniones semanales de grupo y una de ellas es un technical meeting. Entonces, somos 15 personas, cada semana uno trae un tema, ya sea una nueva tecnología, un framework, un paper que ha leído recientemente o que está trabajando en él, cosas no necesariamente relacionadas con su línea de investigación, pues cualquier cosa que ha salido, o que ha estado del arte actual, y lo comenta y lo explica durante media hora para el resto de personas. Y no hace falta ni siquiera traer un ponente de fuera, pero es una manera muy buena, sobre todo para los estudiantes de autorado, que son 10, somos 15, 5 postdoc y 10 estudiantes, creo, aproximadamente. Y es una muy buena manera de estar todos al tanto de las cosas que van saliendo, sin tener tú que estar pendiente de Google Escolar o lo que sea, todos los días de revisar todos los temas, incluso los que no se relacionan tan directamente con tu tesis. Y no cuesta tanto trabajo tampoco, que siendo 15 personas una vez a la semana, nos reunamos todos y alguien presente algo con lo que además está familiarizado. Ese tipo de cosas, creo que, yo os animo en particular a que intentéis fomentarlas desde aquí. También, por cierto, las actividades divulgativas, en general, que se hacen desde, ya lo decía antes, desde el centro, el Insight Lab, el Ciencia Simular, todo esto también son muy buenas como actividades para ganar destrezas más transversales, más, digamos, no tanto de académicas, sino, pues bueno, eso, de comunicación, de trabajo en equipo, explorar también colaboraciones con otra gente, ese tipo de cosas también está muy bien. Sí, ahí tuvimos un poco la mala suerte de que nos pilló de lleno el COVID, porque nosotros empezamos la tesis en el, bueno, en el 18-19 y en el 20 estalló la pandemia, con todas las cosas no tan positivas que eso con trabajo. Entonces, supongo que, claro, siempre las cosas en remoto son menos, o sea, un curso en remoto siempre es más difícil de seguir o te quedas con menos cosas. Entonces, bueno, ahí supongo que hemos sido un poco víctimas de la coyuntura y de las circunstancias, pero sí que una vez que lo ves en perspectiva, una vez que acabas y ves cosas nuevas y tienes que embarcarte en nuevos temas, ves que asistir a programas de formación que en principio no te interesan, eh... hay que meditarlo, en el sentido de que puede que no te sea de utilidad inmediata, pero nunca sabes cuándo, tres años después, dices, ostras, tenía que haber ido a este curso de estadística porque tengo que hacer no sé qué segregación de datos o cualquier historia. Además, y pongo un ejemplo mío, yo, por ejemplo, llevaba no sé cuántos meses queriendo aprender Docker, pero al final, al día a día, tenemos un montón de cosas que hacer y son el tipo de cosas que las vas dejando y o realmente tienes que trabajar con Docker por alguna cosa en particular o vas dejando tu autoformación para luego porque tienes un montón de tareas analistas de cosas que hacer. Sin embargo, si te propones, vamos a organizar un curso y va a ser estos días, a estas horas, pues te ves más forzado también a atender al curso, a asistir al curso y a aprender. Yo de verdad creo que es muy importante. Gracias. 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 Y es verdad que las transformaciones que tenemos dentro de lo que es el programa. Pero con la experiencia que tenemos de ver la gente que ha realizado la tesis aquí, lo que puede ser interesante para ellos. Y, a veces, tiene muy buena resistencia y la necesidad de nuestra gente también quiere. Tanto más que para su futuro normalmente es un programa. Yo personalmente recuerdo bastante... Fue bastante interesante el curso que nos dio de comunicación oral el chico de Bifron Ciencias. Aquí en sala éramos muy pocos, pero a mí personalmente es un curso que... Y, pues, en el momento asistí un poco por... algo aprende. Y, visto en retrospectiva, es como... Este curso ha sido muy importante. ¿En el de? ¿El de Paper Mill? Sí. Y también... Muy interesante. Yo también estuve. No. Claro, es que es difícil. Sí, en un micro. No sé cuánta gente en remoto. Sí, sí, sí. Yo también. A mí encuadro me justo cuando tenía que... No sé si fue en novembro o ano pasado o algo así. Sí, el timing. A mí encuadro me justo después de defender la TES, creo, tenía que tomar las decisiones y también me ayudó a aclarar ideas. A mí fue maravilloso. Gracias. 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 Muchas veces pasa que igual no le damos la relevancia suficiente a los cursos. Porque es lo que decía Fernando antes. Estás en tu día a día con 20.000 tareas de, wow, tengo una deadline, no sé qué. Hoy nos hacemos cosas que ya. No, pero bueno, pero igual puede ser un poco fuerte decir esto. No, pero es que necesitas una base estadística para hacer las cosas. Y por eso organizamos los cursos de estadística y la idea que tenemos también es a lo mejor no hacer un curso, quiero decir, no organizar tres cursos porque como habíamos organizado, bueno, dos o tres cursos en el pasado para cada ciclo formativo. Porque igual es demasiado, igual se meten a veces en historias que a lo mejor para mucha gente no la ven de aplicación inmediata y es una formación, si queréis, demasiado específica. Pero ojo, que a mí particularmente sí que tener por lo menos un curso que toque un poco por encima los diferentes aspectos de la estadística me parece súper importante. Y después, claro, que cualquier aspecto de ellos tienes que profundizar un montón. Igual sí que si quieres tener una visión más o menos panorámica del machine learning y hay que, bueno, hay que dedicar mucho más tiempo a los temas que te puedan interesar. Pero al final estos cursos también valen un poco como para tener una visión general y a partir de esa visión general por lo menos las cosas te suenan. Y de lo que te suenen pues dices, pues mira, esto a lo mejor si voy por aquí, pues puedo hacer algo y si no tienes esa visión general, pues a lo mejor cuando estás planteando una investigación es que ni siquiera sabes que puedes enfocar la resolución de un problema con algunas de las técnicas que ya existen. Y de lo mejor si no tienes que enfocar la resolución de un problema con algunas de las técnicas que ya existen. Entonces, bueno, hicimos esa prueba y también buscamos vuestra opinión por ese motivo. Es decir, si no interesa o no hay quórum o realmente no merece la pena, no se invierte esa cantidad de dinero. Lo mismo pues con otro tipo de formaciones. Pero creo que es importante que todo el mundo entienda que hay cosas que a lo mejor no te apetece hacer, pero que probablemente te venga muy bien hacerlas. Entonces, tener un poco de paciencia y de entender que, bueno, sí, a lo mejor estaba mejor escribiendo un paper, pero al final es una hora o una semana o una hora al día. Es decir, no es algo que te vaya a cambiar la vida y que realmente, en algún caso habrás perdido el tiempo, pero en la mayor parte de los casos probablemente estés ganando un poquito. A lo mejor un poquito. Sí, igual ahí pecamos de cortoplacismo. De decir, ¿para qué quiero hacer este curso X ahora si no voy a trabajar en X durante los próximos tres años? Nunca sabes qué va a pasar en tres años y un día. Bueno, por defender un poco a los pre-docs también, o sea, tampoco creo que sea simplemente apatía o falta de interés de los estudiantes, que igual también hay de eso, ¿no? Pero pues yo creo que es la cultura en general, ¿no? Pues quizás ese paper también, pues hay presión de que hay un deadline y también tu director de tesis te dice, no, céntrate en esto o yo qué sé. Porque viene un poco, yo creo que es en todos los restratos y sí que debería un poco cambiarse, incluso desde la propia universidad, que yo qué sé, en otras universidades se contempla la parte formativa y tienes cursos y tienes horas que tienes que acreditar, ¿no? Para pasar de ser candidate, ¿no? Como este PhD student a candidate, ¿no? En el que ya puedes defender. Ese tipo de cosas quizás se podría abordar también a nivel organizativo de los programas de doctorado. Bueno, yo de esas cosas no sé. Aquí Rubén y yo somos dos matados, entonces... Y lo que falla, no sé, os recuerdo que se pasaba control de asistencia, porque creo que después obtienes algún tipo de certificado. Claro, pero... Sí, sí. Claro, pero, o sea, yo recuerdo eso, que había como una lista en la que se firmaba... No sé si lo estamos pasando. No, creo que ahora no. Pero que yo creo que un ano por lo menos, los cursos que se deron aquí... Entraban dentro de un curso de AEL, que era ciclo de conferencias sitios o algo así, que se daban como X horas de... Era un certificado que se achetaba a USC. Sí, pero sí. No sé si era un curso de AEDIUS o que entraba. Sí, nosotros podemos... No, prefir. Sí, bien. Más largas. Y, bueno, a lo mejor los que son más relevantes. Pero sí que... Bueno, pero yo ya me pierdo un poco, pero sí que sé que... Bueno, por el propio programa de doctorado, que normalmente desde secretarías os hacía... Bueno, a los que lo solicitabais, que me imagino que eran todos... Sí, el informe donde os certificaba todas las actividades en las que habéis participado en el año. Pero, bueno, realmente no lo... No sé si estábamos teniendo el control de asistencia, porque muchas veces no lo hemos pasado, sino que simplemente pues cada uno... Bueno, confiábamos en la buena fe de la gente y que nos dijera realmente las actividades en las que estaba participando, que también sería lo normal. Pero, sí. Sí, y lo de cuando no pasamos el control de asistencia es básicamente porque hay muchísimas actividades en el centro y a lo mejor, bueno, estamos con otras cosas y entonces lo dejamos. Pero se podría volver a hacer, sí, quizás es una razón. Sí. ¿Y que fue a algún lado? Sí. Apelando a que la gente sea... Lo lógico es que la gente sea honesta también, que tampoco... Si no, lo único que hacemos es generar más burocracia y cuando ya estamos completamente sobrepasados por la burocracia. Cambiando de tema, habéis hablado de, bueno, vuestra carrera académica aquí, en algún caso, en el caso de Fernando, también como profesor, ahora como investigadores postdoctorales. Es un poco una experiencia profesional, sobre todo en el ámbito de la academia, aunque, bueno, habéis hecho prácticas en empresa y demás. Además, la pregunta es si os habéis planteado en algún momento la, bueno, iba a decir vía intermedia, no es que sea intermedia, pero la vía alternativa del tema de spin-off y demás. Es decir, pues, plantearos trabajar como una consultora independiente o crear alguna empresa donde podáis, digamos, ofertar vuestros servicios en base al conocimiento que hayáis, a lo mejor, en vuestra tesis o aspectos relacionados. Bueno, yo rotundamente no, y menos en España. Eso no me pasa por la cabeza porque mi experiencia, o sea, interactuando con gente que lo ha hecho, yo veo mucho sufrimiento siempre. Pues, y ya la vida académica me parece dura, suficientemente dura, yo no estoy dispuesto, al menos por ahora, igual en el futuro, no sé, cambio de opinión por algún motivo, pero la spin-off en particular es una cosa que nunca, yo nunca he pensado en ella. No, yo tampoco. Si Fernando decía rotundamente no, yo digo rotundísimamente no, por dos motivos. Primero, en mi posición o en mi línea de experiencia no tendría mucho sentido porque al trabajar en cuestiones de computación de altas prestaciones y de arquitectura de computadores, si quieres, si quieres hacer algo tienes que tener miles de millones de euros y suerte si la cuenta del banco tiene miles de euros a secas, entonces esa posibilidad económicamente es absolutamente imposible. Y luego que también lo que ves de la gente que emprende, sí, tienes el relato de los casos de éxito, de los, sí, ese sesgo de éxito de, es que Elon Musk le fue muy bien, ya, sí, Elon Musk era hijo de un señor millonario. Y me acuerdo en particular... Pero diciendo rico es mucho más fácil emprender, claro. Por lo que sea, las cuestiones de clase importan hasta para eso. Pero en particular me acuerdo de una charla muy interesante que vino aquí... Ay, ¿cómo se llamaba la empresa esta para el software de recogida de basuras? ¿Puedes...? No. Teimas. Teimas, sí. Era Teimas. Sí, sí. Me acuerdo del hombre estar aquí hablando en el... Yo iba a comentar justamente lo mismo. A mí esta charla me marcó negativamente sobre la experiencia de montar una... Sí. Pero bueno, yo es un caso muy particular porque montaron la empresa sin ir, sin ningún tipo de financiación adicional. Es decir, ellos desde el principio la empresa era 100% suya porque no tuvieron ningún tipo de ayuda ni de inversión. Normalmente la gente va a capital riesgo y ellos cuando empezaron en esta compañía eran básicamente cuatro alumnos que tenían otros trabajos de informática de la colonia. Empezaron a tener mucha experiencia en el sector de gestión de residuos. Empezaron a desarrollar un prototipo de software para gestión de residuos y cuando se dieron cuenta tenían medio RP montado. Y claro, es verdad, y ahora hay de dónde ser 40 o 50 personas. Entonces, bueno, es un periodo muy duro, pero ahora mismo estás hablando de gente que tiene una empresa que, aparte de un nicho de negocio, que no tiene competencia. Sí, pero yo me acuerdo en particular de una frase del hombre diciendo que le debía cientos de miles de euros al banco. O sea, yo... Yo no quiero hablar ahí. Estaba hablando de la misma charla. Yo creo que mencionó que al comienzo, si es este señor, que no lo sé, había mencionado así como que al comienzo, por los primeros años, dijo, vale, ¿cuánto me hace falta? ¿Cuánto no me hace falta para vivir? Bueno, pues para los dos próximos años pido un préstamo al banco de 30.000 euros y a ver qué tal. O sea, a mí eso me da mucha angustia, tener que plantear así la vida. No debería ser tan complicado montar una empresa. Pero bueno, también, por ejemplo, de las... No sé, pero puedo hablar a lo mejor un poco de la última iniciativa que salió del centro, no, Indervis. Pero bueno, ya tuvieron apoyo desde el programa de inicio de la Junta de Galicia, que permitió financiar los contratos desde el principio. Cuando se montó la empresa, pues ya consiguieron capital. Es decir, que la gente no estuvo como el caso de temas porque el caso de temas son prestacionales. Gente que lanzó una empresa básicamente sin pedir recursos adicionales y también de forma independiente a la universidad. Aquí cuando se nace una compañía desde la universidad, pues sabes que también la gente... Tienes que tener... Evidentemente tienes que tener una tecnología que sabes que tal funcionar. Porque no es simplemente, pues digo yo, pues porque trabajo en temas de GPUs, me voy y me monto en mi chiringo. Eso no tiene ningún tipo de sentido ni de futuro. Pero cuando realmente sí que tienes una tecnología desde la universidad, sí que es relativamente fácil acceder a financiación, sobre todo más en este momento, en el sector que tiene que ver con IA o computación, que es... Tú tienes una tecnología, hay programas que te ayudan y digamos que el personal que está involucrado en lo que es el lanzamiento de la compañía, que después puede ser todo lo interesante porque sabes que estás lanzando algo que es tuyo, ¿no? Pero desde el principio no es gente que se va y vive de esos recursos, sino que tiene... Que está cobrando en sueldo a fin de mes también. Entonces, bueno, las cosas no tienen por qué ser siempre tan difíciles. Yo creo que respecto al emprendimiento, se nos vende un mensaje muy sesgado de los casos de éxito. De que sí, puede ser el próximo Bill Gates o... Bueno, más... O caray, no hay un Elon Musk. No, está claro. Pero no es lo mismo eso. Una tecnología que, digamos, tienes medio cocinada desde un centro de investigación y es que sabes que después vas a poder apoyar porque tienes cierta facilidad para acceder a fuentes de financiación de recursos, ¿no? Que si tú desde... Sin tener, por ejemplo, por tu cuenta, ¿no? Y sin ningún servicio de apoyo, pues te montas una empresa, claro. Eso es muchísimo más complicado. Yo tampoco estoy de acuerdo con que todo el mundo, por si... Que esté en el paro, como parece que se defiende a veces, que puede... Haces emprendedor y tener lo mejor de las vidas que a veces parece que es lo que te están defendiendo, pues desde... Bueno, eso es... A mí me parece una barbaridad. Sí, el relato es que no es lo mismo lo que es el emprendimiento tecnológico que lo mejor otro tipo de emprendimiento. Igual nos cuadra que nosotros dos somos demasiado segurolas. Pues sí. Porque nos gusta demasiado la tranquilidad del sueldo, pero... No sé, la perspectiva... Bueno, no sé. Yo, por ejemplo, tengo el caso de Situm. También colaboré con ellos en el pasado. Situm también es un caso de éxito. Pero también sé que el comienzo fue duro. Eran tres personas montando la empresa. Y luego, además, tú pasas... Eres relevado a un rol más administrativo, de gestión y demás. Entonces, quien hace la investigación ya es la gente que contratas para hacer la investigación. Quizás incluso cuando estás empezando a contratar a empleados, igual ni tienes asesorado tu propio sueldo, pero tienes que contratar a un empleado. O sea, entonces, a mí estas cosas me desmotivan mucho. Y aunque sea una inversión de dos o tres años y luego puede ir mejor, yo qué sé, pues nunca me lo he planteado. Pero bueno, quizás cambio de opinión en el futuro. No sé si hay aquí un partner interesado en algo. También me parece muy interesante lo que acabas de decir. Claro, en el momento en que montas un spin-off o te dedicas a emprender, tu rol pasa a ser de administrativo. Depende a quién no le hace especial ilusión. A mí es algo que particularmente me aborrece la burocracia. No lo aguanto, hago la mínima posible. Bueno, entonces tienes que contratar a alguien que te haga la burocracia, pero tienes que tener dinero para pagarle. Sí, invertir. Ya sé que es un caso específico, pero consiguieron fondos, contrató un gerente profesional y yo hasta lo quise a Alejandro Ramos, que es el que estaba involucrado. Me parece que está como director técnico de la empresa. Es decir, que no ha cambiado su rol por un rol de gestión. Seguro que le tocan más cosas de gestión. Puede ser, pero está en una parte más técnica. Entonces no tiene por qué ser así siempre. A mí en particular me gusta ser... Bueno, es que hoy estamos, lo decía al principio, estamos dos postdocs trabajando fuera de España y en la academia. Entonces es una visión muy sesgada también. Quizás en otra mesa, otro debate con alguien... A veces es mejor pasar. Como Alejandro nos podría poner los puntos positivos sobre la mesa, pero nosotros no podemos abordar eso tampoco. Nosotros solo vemos el vaso medio así. Bueno, en fin, teníamos otro punto ahí atrás sobre los aspectos a cambiar de la etapa predoctoral. No sé si queréis que tratemos ese porque luego el siguiente era también la experiencia con ayudas y financiación. Y yo iba a preguntar un poco cómo veis el futuro antes. Es decir, vosotros queréis continuar lo que es la carrera científica. ¿Veis cuál es vuestro...? ¿Tenéis alguna idea, a lo mejor, eso? Estar dos o tres años trabajando en centros de investigación, a lo mejor, en extranjero, como estáis ahora? ¿Os interesará regresar en el futuro? ¿Cómo os planteáis eso? Desde que a veces es muy difícil de decir. La vida te lleva un poco por donde quiere, ¿no? Pero, ¿qué os gustaría? Si me haces esa pregunta. Hace tres meses digo, bueno, me cojo cualquier contrato por aquí en la OSC y a seguir mi vida tranquila, investigando lo que pueda. Ahora te digo, irse es buena idea. Básicamente porque aquí, según mi vivencia, solté queda el exilio. Dicho así de una manera un poco caricaturesca, evidentemente, tampoco es así de 100%, ¿no? Pero, por mi experiencia, quedarse es muy complicado. La financiación es escasa. Y luego que irte siempre te da un crecimiento y la perspectiva de futuro siempre es muy complicada. En mi caso sé que tengo financiación en Austria para entre un año y medio y dos, depende de lo que se pueda alargar y si surgen otras convocatorias. Pero el futuro, a mí me gustaría plantearlo dentro de la academia, dentro o fuera de España. A saber. Ya veremos cómo transcurren los acontecimientos. Bueno, yo cambio de idea acá dos por tres. Pero en estos momentos mi plan sigue siendo a medio, largo plazo, volver a España y estabilizarme aquí. En principio también en la academia es lo que me gustaría. Pero nunca he descartado tampoco la empresa, porque tampoco tengo motivos para descartarla. Pero sí, yo creo que me gustaría seguir, me gustaría vivir en España, porque al final, pues, y sobre todo en Galicia es donde tengo, no sé, la tierra tira, ¿no? Pero, y también por la academia, pues, porque también me gusta la docencia y me gusta un poco la dinámica de investigación y docencia. No creo que no creo que puede satisfacer esos gustos dentro de la empresa también, ¿no? Eso con vistas al futuro. Porque ahora estoy hablando de volver cuando estoy fuera, pues, bueno, sin ser igual tan extremista como Rubén. Yo, a ver, yo cuando acabé la tesis empecé como sustituto en Lugo, entonces era un contrato temporal. Tampoco sabía cuándo iba a terminar. Entonces sí que me planteaba la opción de, bueno, pues, además con los nuevos grados en la universidad y el grado de robótica y el de IA y los másteres y tal, sacarán plazas de profesorado. Entonces es un buen momento para meter, pues, intentar entrar en una de estas plazas y demás. Entonces lo planteaba realmente ya de quedarme aquí y estabilizarme. Pero, pues, fueron una serie de factores. El primero es que la carga de trabajo que tuve durante esos meses con la defensa de tesis junto a la docencia en Lugo, además había que montar materias de cero y tal, fue agotador. Yo acabé muy cansado, muy quemado. Eso nunca es bueno. Pero luego también la inestabilidad en el sentido de, bueno, estaba concatenando varios contratos temporales sin tampoco tener demasiada ventana ni estimación. Yo cuando el último contrato se me acababa en febrero, creo, o marzo, no sé. Y era como, bueno, luego, pues, tampoco sabemos qué podemos ofrecerte. Entonces eso a mí me genera un poco de angustia. Y luego estaba la sensación de que tampoco me apetecía demasiado ya estabilizarme con 27 años en la uni aquí y seguir ya para toda la vida en Santiago en ese momento. Y ahora mismo, lo reafirmo, me apetecía moverme, cambiar un poco de aires, dar una vuelta y volver quizás en el futuro con más puntos de vista de otros sitios. Abrir un poco las miras y eso. Un cambio de aires que yo creo que me sentó bien. Y yo se lo preguntar también en las posiciones que tenéis ahora. Bueno, ustedes, bueno, con tratados para trabajar en temas de investigación, me imagino, en algún proyecto concreto. Permite también, me imagino, publicar. ¿Podéis te autorizar a gente también o...? Sí. Sí. Sí, en mi caso estoy contratado a proyecto y mis tareas son, en principio, todas de investigación. Mira, una investigación normal de hacer tus papers... Lo pregunto en ese sentido, eso de que estéis haciendo el currículum que os permite después, a lo mejor, concurrir a otro tipo de ayudas, es decir, un contrato postdoctoral o incluso... De hecho, ambos nos hemos presentado en esta convocatoria a las Marie Curie de este año. Sí, pues sí queréis hablar también de eso o algo. Postería. Pero sí, ambos nos hemos presentado. Sí, sí. Sí, pero bueno, desde luego para el currículum, además son dos universidades buenas las que estamos. Y eso es, para mí, sobre todo, esta es una experiencia muy formativa también, porque en el grupo en el que estoy interactuamos mucho, no hay escalones entre pre-doc y post-doc, que es muy difuso, estamos todos sentados juntos, interactuamos todos juntos. Hay mentorización porque, bueno, al final los pre-docs se apoyan en los post-docs para tener consejo, pero luego, pues yo, que no sé nada de electrónica, muchas veces voy a los pre-docs que sí que saben, que me ayudan con cosas y también aprendo. Entonces, es muy enriquecedor en ese sentido. Sí, te estás pensando que estamos monopolizando por todos. No, no, queríamos preguntar por el tema de la estabilidad, ¿vale? Porque hasta fai poco aquí en España parecía que a única vía de estabilización era academia, para alguien que quixera investigar, que si tú te querías dedicar puramente a investigación, os contratos eran, pues, como moito de dos, tres anos, e ibas ter que estar eternamente encadenando este tipo de contratos. No sé ahora, con el tema de la reforma laboral, si esto cambia o no, una práctica. No sé en los trancheiros si esto es similar. Es decir, si alguien se puede estabilizar, estar indefinidamente de investigador, si o único que lle gusta es investigar. Por ejemplo, no lle gusta la docencia. A mí la sensación, desde la primera semana, igual me engano, pero no siento que... Ningé o vexo negativo, ni sinto que ningán teña preocupación por estabilidad en absoluto. Es decir, falo de Reino Unido en este caso, pero supoño que en otros lados, Viena contra la rueda de Agora, imagino que será similar. De verdad que incluso Reino Unido, que sendo un país que además, con el tema del Brexit, fue golpeado, hubo problemas con esto, también en el ámbito académico, porque al final saíronse dos convenios. No, ahora, recientemente, fai un mes, creo, si no me engano, volveron a firmar... Se estaba a palabra de alguna manera, porque por eso pudieron también concorrer a Maricurí, pero volveron a firmar convenio con la Unión Europea para o horizonte Europa, entonces se volven a estar dentro dos proyectos europeos, e se poden volver a colaborar con los países vecinos. Pero hasta ahora, toda esa financiación estaba un poco no aire, e ainda así, eu vexo todo el mundo muy tranquilo, pero eu sei que hay plazas de... O sea, eu se quixese, por ejemplo, no me interesa, pero se quixera presentarme unha plaza de profesor, o sea, de lecture, allí, nesa universidad, en la Imperial, o en calquer outra do país, hay moita, de verdad, hay moita oferta, fa falta xente. E, se queres traballar de postdoc por un tempo, no me grupo, temos moitos proyectos abertos, hay financiación de sobra, e constame que hay en moitas outras universidades, que, decir, o Imperial College en unha universidade de prestigio, pero teño ido a algún congreso nacional por ali, he falado con xente de universidades máis pequenas, e a sensación é moi similar. O dinheiro, en todos os sentidos, para financiación, para teu salario, para financiación da tua investigación, e, además, non creo que ese xa un problema en absoluto, xa digo no Reino Unido, pero teño a sensación de que Europa en xera. Sí, es que eso posiblemente cambia muchísimo en el ciclo de la pasada, cuando yo termine la tesis, era muy difícil. Por ejemplo, yo en mi experiencia siempre estuve contratado a proyecto, entonces, creo que hasta ahora el contrato máis largo que tuve ha sido de un año, la mayoría de contratos de, bueno, nos ha ampliado el proyecto cinco meses, otros tres, otros tres, bueno, hay que cambiar de proyecto, hay que firmar, no sé qué. Bueno, visto en retrospectiva, bueno, eres joven, eres idiota, lo aguantas, y no te importa mucho tener contratos de tres meses. Pero uno va haciéndose viejo y quiere estabilizarse de alguna manera, entonces, ahora que sé que en Austria tengo una financiación de mínimo un año y medio, vivo mucho más tranquilo. Y esa sensación que decía Fernando de que la gente no está, no voy a decir preocupada, pero no está tremendamente presionada por los plazos de financiación, por el poco tiempo que lleva allí, es cierta, es como, bueno, en un año y medio seguramente podremos acudir a otra convocatoria o tendremos un acuerdo con X empresa para hacer cualquier parida de HPC, Sí, pero para eso te es una posición de tenor track o... Podelo falar igualmente, o meu contrato actual é ata abril de 2024, pero xa farei das distintas opcións que teño con meu supervisor da lá, quer decir, bueno, non está por escrito, pero sei as distintas vías de financiación que hai, os distintos proxectos en curso, se quero ir a cargo de proxecto en cales en caixo, temos a Marie Curie por outra parte, o sea, eu estou moi tranquilo en ese sentido. xa incluso non só é a parte de que estamos diciendo de saber atacando pode ser financiación, pero tamén, por suposto, tamén conta o ben remunerados que estén os salarios, que é xo outro tema é o gran elefante, na habitación que está pero iso tamén é dicir, eu estou nun grupo en robótica, pois fai falta material e fai falta material moi caro. E poderte la tranquilidade de que de que en ese sentido podemos invertir material de moita calidad de feito até parece un pouco de a veces temos o cachondeo pero moitas veces o feedback que teño do meu supervisor alá cando ven por laboratorio de visita é que tal, tal, todo ben, vale, que fai falta comprar? Nada, por ahora está todo ben, pero iso realmente tamén axuda porque non é o mesmo facer que sei, navegación en interiores con robots que teñen un LiDAR, un sensor de 3.000 libras que un de baratillo de 100, sabes, entónces, ou facer o mesmo algoritmo nun spot, un robot cadelo destes de Boston Dynamics que vale moitísimo a facelo nun robot móvil con dúas rodas, iso tamén sesga, isto totalmente como dixo, que iso sesga tamén os revisores e demais despois en evalda, ainda que, estou seguro, no mesmo algoritmo dos robots un caro e outro cutre, sei que a xente se sesga e está mal, pero iso tamén pasa, entónces, ao final, poder fazer a investigación con esa tranquilidade eu valoro moitísimo. Despois que teño a sensación de que o sistema de financiamento é bastante similar en toda Europa, ao final, as unidades funcionan por, as universidades funcionan por proxectos, os proxectos teñen orzamentos, datas, non sei se en algún momento se pode escapar desa roda, pero supoño que xa nunha posición de profesor senior. Ou unha Ramón y Cajal, claro. Bueno, eu non tenho, con a Ramón y Cajal non tenho unha opinión de... Ah, non, é a juan de la ciba, estaba mezclando. A Ramón y Cajal non tenen... Hombre, eu sei como funciona, non podes decir. Pero bueno, a Ramón y Cajal é o que te lleva é a estabilización, pero é verdad que é unha classe que é moi competitiva e que, bueno, que as condiciones que tiene non son unha maravilla de base, pero tamén é cierto que o noso sector, as universidades españolas, as están complementando. E hai peleas por los Ramón y Cajal basicamente. Uf, hai varios melones que abrir. Podemos abrir el melón de la competitividad, el melón de los salarios, la votación popular. En general, se están complementando. Que incendio queremos abrir? Tú mismo. empezamos por el del salario que igual es el más inmediato. Pueden ir juntos. Igual que hace años, no. Hablo en el pasado porque es que no había plazas en las universidades. Es decir, entonces tú podías hacer una tesis, por ejemplo, en IA que no tenías ninguna posibilidad casi de estabilizarse la academia. O se estabilizaban los que consiguen una rama y Cajal que estaban dando cinco por área a nivel nacional. Cinco o seis. Entonces era una competitividad completamente extrema. Pero ahora mismo, bueno, y creo que no es una situación solamente de aquí de la Universidad de Santiago. Hay una competencia muy fuerte con la industria. Hay gente que antes cuando una persona consiguió una plaza en la universidad normalmente no la dejaba. Ahora hay... No es raro que una persona consiga una plaza por ejemplo de ayudante o doctor que sabe que si sigue la carrera y hace investigación lo normal es que acabe siendo estable con un postre funcionario y que va a mejorar. En el tiempo, ¿no? Porque empiezas con una... A lo mejor cuando consigues una plaza de ayudante o doctor no es tan atractiva. Pero sabes que la trayectoria al final y los complementos que vas consiguiendo vas a tener una trayectoria que te va a permitir tener un salario realmente muy bueno y es emocionario al final. Es decir, estás dentro de la administración que siempre te da esa comodidad que estés hablando vosotros. Y en este momento pues es eso. Es decir, tanto sea la industria como la academia es decir, como hay tanta demanda en la industria pues eso también hace que los huecos de la academia aparte que bueno hay muchísima formación en... Lo que es la formación en todo lo que tiene que ver y la computación va a seguir. Entonces, si... No es tan difícil conseguir una plaza sobre todo si te abres a todo lo que es el territorio nacional algo que hace muchos años era prácticamente imposible porque están todas copadas y no se generan plazas nuevas ahora no lo es. Sí, pero conseguir una plaza de cobrar mil euros en Barcelona a mí no me apetece una mierda. es tan claro. Y eso es un hecho. O sea, en el momento en que tienes sobre la mesa la posibilidad de irte a un... fuera de España a tener un salario competitivo o saber que tienes que estar aquí a un puesto de ayudante doctor siendo mileurista que no... depende de dónde viva o sea, en el que... En cuatro años vas a tener otras condiciones. Sí, pero es que llevas cuatro años de grado. Sí. Tus uno o dos de máster dependiendo qué hagas. Has tenido cuatro de tesis con un salario que hoy en día es bastante precario. O sea, no mucha gente se puede permitir vivir sola. No. Depende sobre todo en qué ciudades. Entonces, ya estás en los 28 años. 27, 28. Dices, bueno, pues ayudante doctor, venga, otros cuatro años a malvivir con mil euros. Estoy en 32. Luego, a ver si suena la flauta de otra beca competitiva que sabe Dios si me abadarán para cobrar, bueno, dos mil en otra parte de España. ¿En qué momento haces vida? En algún momento tienes que decir, hasta aquí llego, porque necesito tener mi vida con mi pareja, mi familia, mis hijos, mi estabilidad. No puedo vivir eternamente a plazos de dos años sabiendo que en esos dos años tengo que irme a la otra punta de España. y en ese sentido la carrera investigadora en España yo creo que es muy ingrata y las universidades la sensación que tengo yo por lo menos es que no hacen prácticamente nada por mejorar eso. Es como, es lo que hay y ya os apañáis. Ya, pero somos gente con vida. Sí, bueno, yo supongo que es bastante generalizado la vida académica, la gente, digamos, el modo de vida como que se dilata si tú tienes amigos que están en empresa desde los 25 años o lo que sea, creo que es bastante generalizado que tus expectativas o tus tiempos en la vida se vayan retrasando pero yo tampoco creo que supongo que habrá mucha gente porque igual a los 30 años no le parece que había ido a tener un hijo y comprarse una casa, por ejemplo, porque tú ya sabes que al momento que estás en la ciencia eso empieza a complicarse muchísimo. Entonces, bueno, pues son sacrificios que no todo el mundo tampoco está dispuesto a hacer y el ejemplo que decías antes por ejemplo que bueno si no sale una plaza en Santiago igual sale en Sevilla por ejemplo también te implica un esfuerzo moverte mover toda tu vida allí y al final sigues siendo un salario de 1.000 1.500 euros por los cuatro siguientes años y te pones unos 35 por ejemplo entonces bueno es complicado en ese sentido mi perspectiva en estos estos últimos meses ha cambiado muchísimo porque justo al acabar de leer la tesis mi perspectiva es bueno si pillo un contrato de ayudante doctor mil y pico euros aquí en Santiago conviviendo con mi pareja tengo una vida sí claro pero es que no es una perspectiva feliz en cambio veo las condiciones laborales que tengo ahora en Europa y digo joder es que tengo un salario bastante competitivo con el que me puedo permitir vivir a gusto no tengo que echar cuentas para pagar el alquiler las comparaciones aparecen inevitablemente puedes tener colegas de la infancia que llevan trabajando en una empresa con un ritmo de vida mucho más tranquilo 10 años y que se pueden permitir una calidad de vida sin ningún tipo de o sea sin hacer falta ostentar o aspiraciones súper locas pero un ritmo de vida que te gustaría tener a ti pero no puedes simplemente porque estás priorizando tu trabajo a esas cosas y eso al final pesa también en las decisiones la estabilidad de vida si no efectivamente es decir tú cuando traballas en una empresa te has o teu horario con ese horario puedes planificar a tu vida sé que voy a tener este horario libre en función de eso pues decidos si formo una familia si tengo tiempo para pero no hay investigación yo vecho que sí o sea hay moita más flexibilidad horaria pero una práctica que se resume es que le dedicas más tiempo a tu jornada laboral es como una montaña rusa o que decía desantes habrá momentos nos que estés más liberado de trabajo pero igual hay momentos nos que hay que pringar entonces claro para buscar una hipotética estabilidad vecho complicado porque hay mucho más decidir organizarse sí al menos lo vecho desde ese punto da más sensación de que igual solo estábamos hablando de cosas negativas pero yo estoy contento lo que se estaba comentando en general es bastante positivo vos decíais que realmente estéis muy contentos de las posiciones que tenéis en este momento es decir que incluso que teníais dudas como decía esto Rubén al principio de tomar la decisión de marcharte simplemente pensando las oportunidades que podías tener aquí y que ahora mismo has cambiado de ideas es decir yo creo que por lo que dices estás muy contento de la posición que tienes en este momento y después hacia el futuro podría ser así claro fuera de España claro es que no puedes tener esa posición aquí al debate en el que estábamos entrando ahora de hecho hay una cuestión relacionada con lo que decía Nico ahora de la estabilidad y que me parece importantísima yo por ejemplo ahora la estoy sufriendo entre comillas claro con la carrera investigadora sabes que te vas a tener que estar moviendo de ciudad pues cada dos tres cuatro años qué estabilidad de vida te permite eso en qué momento dices con tu pareja bueno pues nos compramos una casa qué casa te vas a comprar si en dos años la tienes que vender o vamos a tener hijos en qué país vas a criar a esos hijos es una en ese sentido es totalmente demencial la carrera investigadora y y en España no hay alternativa la estabilidad al final es retrasarlo x años cuando no hayas nueva empresa pero es que la sensación que hay en España es que si te haces tu tesis entonces has retrasado cuatro años el empezar a estabilizarte pero luego no lo falo de maes falo de maes adiante de la tesis incluso claro claro pero luego dices claro un puesto ayudante doctor entonces otros cuatro años sabes Dios en qué universidad con un sueldo más o menos precario y vas cuatro años cuatro años cuatro años en qué momento dices hasta aquí es suficiente es un yo creo que es un círculo vicioso como punto positivo diría que por lo menos creo que tanto Rubén como a mí teníamos opciones de elegir no solo dentro de la academia en España fuera de España sino también por una empresa y demás creo que antes en otros sectores es más complicado no creo que tenemos un punto de vista bastante privilegiado en este sentido porque tenemos donde elegir por ejemplo los dos elegimos irnos fuera no por necesidades porque para llamar esas opciones realmente decidimos que era muy boa opción para este momento en esta etapa de vida hay gente que se desgraza que se ten que emigrar porque realmente no ten un traballo de calidad en España entonces bueno por lo menos en nuestro sector en ese sentido hay una lectura positiva yo creo está claro con los sectores privilegiados para oportunidades con teletraballo además facilitanos en comparación a otros pero ainda así hay cosas que son que son complicadas me parece que había uno de los puntos más todavía para retar sí bueno estaba ahí la experiencia con las ayudas públicas durante la tesis no sé si que es yo por ejemplo tuve la CPU no sé si que si alguien interesa que comentemos algo de esas ayudas o de las postdoctorales yo no estoy muy puesto ahora con las actuales cuando la CRB demás pero bueno como Rubén y yo hemos pedido la Marie Curie si queréis algo de información sobre eso os puedo preguntar ¿estás pidiendo para los propios centros en los que estáis ahora? sí es que una de las condiciones es que en el momento de que cierra la convocatoria tienes que llevar viviendo en el país donde la pides como máximo un año entonces sí bueno y tiene que estar de acuerdo el centro en donde la pides con que la pides ahí pero os lo sugirieron ya desde el propio centro a mí me lo sugirió mi supervisor lo hablé con Fernando y luego lo hablé con el centro y me dijeron si es buena idea pedirla vamos a hacer la solicitud medianamente rápido y también ahí siendo totalmente sincero o sea yo después de las mi perspectiva con las convocatorias de ayudas públicas en España era bastante pesimista también porque al final es un montón de burocracia toma un montón de tiempo los salarios son malos la FPU yo pues siempre me lo han dicho como que es muy prestigiosa es la que quieres tener a nivel nacional pero luego el prestigio es inversamente proporcionar al salario y de hecho es que se dio un momento que no sé si sigue siendo así supongo que cambiaría que creo que los FPU eran los peores pagados seguidos de la Junta y seguidos de los contratados a grado de proyecto una cosa así entonces era bastante paradójico pero un punto en que los contratados a proyecto cobrábamos casi el doble es que era absolutamente demencial entonces eso sumaba la carga de trabajo que te implica andar con convocatorias esperando los plazos que también aquí se dilatan muchísimo no anima yo cuando me fui de estancia con la FPU también tardaban en resolver y te tenías que ir sin saber si luego te la iban a conceder e igual te volvías y resulta que no te la concedían entonces ese tipo de cosas a mí no me gustan nada siempre sobre lo seguro sin embargo pues la FPU por ejemplo la ventaja es que a nivel curricular no sé realmente no he podido medir el impacto que tiene menos yéndome fuera no sé si eso realmente se valora muy positivamente o no no soy consciente de eso por ahora supongo que luego para plazas a nivel estatal sí que pesa más tener una FPU que otra cosa no lo sé pero bueno por ejemplo yo valoro muy positivamente la FPU poder haber dado docencia durante los cuatro años de tesis eso para mí sí que ha sido un punto muy positivo y luego pues que aunque tarden en resolverse y demás también te permitan hacer una estancia afuera y demás pues también lo valoro positivamente pero en general mi experiencia con las ayudas públicas siempre ha sido un poco de ahora Juan de la Cielo y este tipo de cosas ni se me pasaron por la cabeza porque es demasiado precario y la Marie Curie pues uno de los motivos siendo sincero fue el salario por supuesto y luego porque al final pues te dejan te financian por dos años para un tema que estás proponiendo tú estás haciendo tu primer proyecto de investigación ahí eres totalmente libre tienes también dinero de financiación extra para tus gastos material y demás entonces está muy bien pero en general no estoy muy contento con la financiación pública En ese sentido Fernando y yo como llevamos tantos años digamos en etapas similares hemos visto los contrastes en mi etapa en mi etapa pre-doc sí que pedí un par de ayudas públicas no las tuve porque no era tan buen estudiante era un poco menos disciplinado que Fernando y y bueno se produjo esa paradoja de que la persona con menos méritos cobraba más entonces toma mérito gracia para los liberales entonces en ese sentido la visión con los años que hemos visto que ese problema en vez de resolverse cada vez se agrava más la visión es pesimista y luego ya la gota que colmó el vaso para mí fue la convocatoria de las postdocs de la Junta este verano que la hicieron el veintipico de julio entonces tenías que la universidad tenía que depositar la solicitud antes del veintipico de agosto entonces en este caso la OSC nos dice a los candidatos no el día creo que era el 9 de agosto tenéis que tener toda la documentación la carta de aceptación de una universidad extranjera y tal sí claro en agosto ¿a quién le escribes? estás todo del mundo de vacaciones lo escribía a 12 sitios distintos me contestaron todos después de agosto tuve suerte que entre medias encontré esta posición abierta en Viena y me salió bien la jugada pero un momento de muchísimo estrés tengo 10 días o 15 días para decidir dónde voy a vivir los próximos dos años porque te tienes que ir dos años con la post-doctoración entonces necesito hacer esa decisión ponerme en contacto con gente que esa gente acepte que yo vaya allí con una situación de estrés muy alta y ahí dije para un suelto de mierda no tengo ningún inconveniente en decirlo claro no es mucho no me acuerdo exactamente pero eran menos de lo que cobraba yo como pre bueno yo estaba en el técnico entonces cobraba bastante bien para lo que es el estándar dudo que llegue a 30.000 euros si te estás viendo para extranjero sí yo creo que te daban un suplemento dependiendo del país pero era a Juan de la Cierva no son 24.000 o una cosa así 24, 25 22.000 o 23.000 a Juan de la Cierva que son 1.000 más o una cosa así son complementables es decir ahí las universidades si tienen recursos pueden poner dinero sí pero las universidades son unas pequeñas lo que es la base sí está claro además hablando de la burocracia también que implica todo esto supongo que en el caso Rubén sería similar cuando me presenté para la plaza que es a cargo de proyecto subes tu currículum haces una entrevista en 15 días te da una respuesta y ya sabes si tienes el contrato o no por el tiempo que sea pero con estas convocatorias que se eternizan también se eternizan y es que desde que desde que la pides hasta que aunque te la den hasta que inicies el contrato es que pasamos de un año y eso es una barbaridad sí ese año sigues teniendo que comer que pagar el alquiler ese tipo de cosas que quizás las administraciones públicas no se dan cuenta y tampoco se trata de avasar fortunas pero bueno sobre todo cuando te vas fuera lo importante es poder liberar el cerebro de ese tipo de problemas que ya tenemos suficiente multitasking como para estar pendiente de hacer números todos los días de si me da para pagar un piso ya no una mansión pero un piso decente en una ciudad en la que vive todo el mundo los alquileres están por los cielos pues se trata de despejar la mente de esas cosas para hacer tu trabajo que tampoco es pedir tanto bueno pero iba a decir en cualquier caso volviendo un poco a lo que decíais antes y por darle un punto más positivo decíais que bueno que ahora mismo conseguir una posición abierta en Europa como tenéis vosotros que lo veis relativamente asequible es decir que no tienes que ir por la postdoctoral de la Junta sino que puedes conseguir una posición en alguna universidad claro a partir de alguna oferta laboral que tengan y además que muchas veces te va a permitir pedir una maricurí que bueno que si te la dan pues te va a dar a lo mejor un poco más de independencia en tu trabajo también sí y en ese sentido creo que la maricurí está bastante bien formulada porque por eso me estoy acertando que tenías los plazos bien medios pero creo que el plazo de la maricurí habría en marzo y tardaba en septiembre entonces tienes un montón de meses para decir bueno contacto con no sé quién y tienes los plazos la resolución son otros meses después y luego una cosa muy buena que tienen también es que una vez te resuelven y se la conceden te dan un año para firmar el contrato entonces tú si tienes otro puesto en otro sitio o sea tú podrías firmar del día uno en el que resuelven la convocatoria pero tienes un año entero si tienes otro contrato puedes agotar ahí o cerrar lo que quieras en otro lado y luego irte donde yo lo único que diría que me parece que el periodo porque son por dos años bueno puedes pedirla es hasta dos años pero la gente pide el proyecto es que redatar un proyecto de esa envergadura por menos es como estás evaluando tu propio proyecto posiblemente fuera más razonable que fuera un contrato de tres años pero evidentemente que no es comparable a lo que puedes tener la Junta de Galicia por ejemplo eso está clarísimo sí para mí una comparativa muy importante es la convocatoria de la postdoc de la Junta te da 15 días para buscarte la vida y las mariculi te da una serie de varios meses para hacerlo y tienes los plazos súper claros siempre cierran en septiembre y sabes siempre más o menos con diferencias de días sabes cuándo va a abrir sí y son siempre iguales es decir pueden que modifican alguna cosilla pero va a ser la convocatoria va a ser prácticamente igual y los modelos a los del año anterior sí no sé para mí una diferencia muy importante es no añadirte un estrés adicional a los plazos de presentar una candidatura porque no es lo mismo hacerte la idea durante meses es decirte no de 15 días chaval búscate la vida me parece es abrumador dos y media ya me parece que tres minutos queda el aspecto que cambiaríais de vuestra etapa predoctoral expectativas y demás no sé si queréis que comentemos eso o si tenéis alguna otra cosa que prefierais hablar vosotros desde el público preguntarla vosotros creo que es muy importante el tema de la estancia predoctoral porque os acoñezo o teu caso por ejemplo David Chapela o máis xente que a raíz de la estancia predoctoral creo un contacto ali onde foi e eso posibilitou e despós volverse a coma por doc entonces nada simplemente para eso porque creo que son muy importantes las estancia predoctoral para tamén ir sembrando oportunidades si totalmente de acuerdo efectivamente eran dos puntos que tenía aquí de aspectos que cambiaría de etapa predoctoral eu tiña un deles marcado e que incluso hubiera feito dúas de poder creo que moi enriquecedor en o meu caso efectivamente creo me ese contacto eu busquei mirei sitios por distintas partes de Europa donde podes fazer un postdoc e vi en que salía esta praza e tamén é unha cousa que te axuda porque tens que fazer moitos cambios na túa vida e ir a un sitio no que xa estive antes que xa é minimamente conhecido que xa podes conhecer algún contacto que te podes axudar no comezo ese tipo de cosas e logo tamén no proceso de avariación por exemplo en Pinal College é un sitio de moito prestigio e eu sempre sendo un medio postor pero eu sempre me considero tamén un matado entón eu sei que houve treinta e pico candidatos e filtraron que damos o uso final e finalmente que vinieron a min e solamente o feito diferenciador entre min e outra persoa que solamente tiñe un currículum excelente pois xa o feito que eu traballei con ele e se vieron como eu traballaba eixa de experiencia previa sabían que eu traballaba vengo ou suponho que o consideraron como vengo pois me coñeron entón desde logo é moi positivo claro e eu iba a añadir aquí que simplemente Martín que tamén hizo la tesis aquí pode que non o conozcáis pero tamén hizo la tesis en el sitio Pereira lo que me dicía siempre después de haber cometido algún error según su interpretación de como planteó también lo que es el enfoque hacia la carrera postdoctoral es que la última estancia de la tesis la tienes que hacer en el sitio donde piensas que te pueden contratar es buena reflexión pois tratamos entonces el último punto intentamos no liernos mucho porque ya si no ya nos salimos completamente de hora pues aspectos a cambiar bueno uno era eso yo había tenía notado el de las estancias de hecho aquí tenía puesto que yo con el tema de las expectativas antes y después esas cosas yo comencé la tesis sabiendo que iba a requerir un esfuerzo que iba a ser un poco duro o que podía ser un poco duro pero también que podía merecer la pena y me había propuesto acabar en tres años por cierto porque me sabía mal como seguir como estudiante como que no me apetecía en ese momento considerarme estudiante más de 25 años me decía bueno yo quiero acabar acabar pronto y también quería enfocarla con un trabajo desde el principio con unos horarios y esas cosas esa era mi expectativa antes de empezar la tesis entonces bueno pues obviamente me equivoqué me equivoqué porque finalmente la acabé en dos años y un mes cuando defendí había pasado perdón cuatro años y un mes y y bueno tampoco sigue lo que se puede considerar un horario de oficina al uso durante durante esos cuatro años y además particularmente en los dos últimos se hizo bastante cuesta arriba en carga de trabajo y bastante mentalmente demandante esa fue mi experiencia pero no me equivoqué sin embargo en que en que en que no valdría la pena yo estoy muy satisfecho y muy contento de haber tomado esa edición hace cinco años entonces no me arrepiento en absoluto entonces esas son un poco las expectativas que tenía con las que con las que tengo o sea con las que empecé y con las que acabé y tengo ahora y qué cambiaría que nos haya mencionado ya yo creo que una cosa que está muy extendida en España es la bueno en España no en general en la academia pero también en particular en España debe ser la presión por publicar y creo que eso en la tesis es una lacra tremenda porque al final y sobre todo los que tenemos un perfil más como más de organizado responsable y esas cosas es como que desde el momento entras en en el mindset de hay que publicar y antes de X meses o antes de X del primer año lo que sea a ver si tengo el primer paper no sé qué y eso en realidad es horrible porque al final me gustaría haber enfocado más la tesis como tengo un trabajo me están pagando por hacer lo que a mí me apetece en teoría por especializarme por formarme en algo que me gusta mucho y entonces mi objetivo mi objetivo último tiene que ser formarme todo lo que puedo en esto y realmente aprender sobre esto y disfrutar el proceso entonces el tener ahí contrarrelojes de publicar es terrible y sé que viene de arriba viene de que al final pues todo se mide al peso y no veo publicaciones muchas veces pero es que es terrible porque al final luego pues acabas haciendo pues llegar a un deadline acabas haciendo una publicación más mediocre para intentar llegar a tiempo o ver si en vez de esta línea que tengo aquí en vez de si puedo sacar dos papers en vez de uno pues corto por aquí y ya haré un paper de revista más tarde ese tipo de cosas creo que al final yo creo que está cambiando y que va a cambiar pero es verdad que ahora ha sido muchísimo peso para todo pero bueno cada vez se ve más el impacto entonces como tengas 10 publicaciones si no tengas 100 citas a lo mejor no te valen de nada y bueno de hecho en mi entrevista bueno cuando subí el currículum para el último puesto que me presenté podían específicamente no poner los los índices de impacto de las de las publicaciones no querían saber los querían simplemente el título bueno la referencia pero también una descripción breve de por qué era una una publicación de calidad y cómo se relacionaba con tu investigación y todo eso pero no querían saber de índices ni de nada por el estilo me parece muy bien sí claro sí que se ha estado en un sistema especialmente bueno yo de verdad tampoco soy especialista pero sí creo que está cambiando pero en las convocatorias subtípicas la muy caja cuando la cierva hace años era era completamente es difícil hacer un sistema más o menos es muy difícil ajustado porque las publicaciones al peso entras en ese ciclo que decía Fernando de bueno corto por la mitad y hago dos y también está el tema de quién me evalúa eso porque tú tienes evaluadores y cómo son capaces de entrar en la profundidad de una publicación para saber cuánto buena es y luego el sistema de que sean las cosas al peso es muy sobremente muy negativo y el tema citas o índice de impacto también es muy complicado porque cada campo tendrás las cosas por ejemplo si trabajas en una cosa muy de nicho no te van a citar los cuatro que trabajan en ese nicho no la computación o incluso en inteligencia artificial es decir dependiendo hay subares que tienen muchísimas más citas que otras o sea yo lo veo en las publicaciones de HPC y evidentemente tienen un número de citas muchísimo más pequeño que por ejemplo Machine Learning o AI que son los temas que están ahora saliendo entonces tampoco es una métrica totalmente infiable es muy difícil medir ese tipo de cosas en ese sistema en ese sentido el sistema que comentaba Fernando de no pongas índices ni nada un párrafo de por qué esto es bueno me parece interesante alguna cosa más añadir bueno pues si no que de hecho yo la chapa de que cambiaría yo hubiese cambiado la pseudoestancia que hice porque por temas de COVID al final fue medio virtual y mi supervisor estaba en otra parte del país nunca lo conocí o sea que una estancia poco menos que vacacional y ahora que estoy trabajando mano a mano con otra gente sí que se aprende muchísimo y estoy de acuerdo con Fernando de que hacer dos estances sería muy positivo yo creo que sí pero igual y también el enfocar la tesis con ese enfoque menos de publicación a peso lo que pasa es que es imposible escapar de ese bucle porque sabes que tienes que tener muchas publicaciones para el día que defiendas la tesis más uno porque tienes que ir a las postdocs de la Junta o del Ministerio o lo que sea pero sí que este cambio de filosofía es muy necesario es como la publicación vendrá cuando el trabajo esté bien hecho claro pero yo iba a decir que incluso en cierto modo que lo que comentáis ahora que vosotros estéis en universidades muy buenas no creo que os hayan evaluado el peso es decir son evaluados básicamente porque vieron que alguna parte de vuestro trabajo pues queda muy relevante entonces bueno puede ser que para una convocatoria como la de la Junta que pueda ser así pero realmente con lo que estáis apuntando vosotros que es relativamente asequible conseguir otras posiciones que van a estar mucho mejor financiadas sin universidades de mucho prestigio con otras condiciones mucho mejores y sin la locura de plazos que puede ser una convocatoria nacional entonces bueno pues para eso pues justamente lo que es el peso tampoco os va a estar relevante sí no de hecho en mi entrevista en mi entrevista el que ahora es mi supervisor no estuvo preguntando cosas sobre mis papers y no entro ni en factores de impacto ni si tienes 8 o 50 o lo que sea es como bueno explícame un poco esto para entender qué hiciste supongo que también era una manera de ver cómo me manejaba bajo esa presión del escrutinio pero volvemos a lo de antes si quieres escapar de ese círculo vicioso pues exilio simplemente recalcar que a vos vos están pagando las universidades donde estáis entonces en ese caso evidentemente van a querer contratar a alguien que lle rinda en cambio cuando estás en una convocatoria pública a Xunta pon X dinero y tú tienes que contratar con alguien extranjero diciendo voy a trabajar ahí dos años gratis entonces bueno quiero decir que es muy diferente cuando una universidad extranjera saca una posición postdoctoral evidentemente van a buscar calidad sí como convocatoria pública hay que evaluar cantidad o es eso es lo que vamos sí en ese sentido es un sistema un poco vigiado sí un buen punto ese que se paga vamos creo que es importante sí puedo observar sí una cosa vosotros cómo veis el tema de decir que a veces se habla mucho de decir vale vámonos afuera vamos a hacer estancias fuera que es súper importante hacer estancias fuera pero realmente estamos un poco olvidando de decir vale no todas las estancias tienen que ser de tres meses pero podemos ir yo que sé a otro centro que esté en España porque al final lo que hacemos es creamos polos aislados en España y los mandamos a fuera realmente yo creo que se pierde un poco la comunicación a nivel nacional por el tema el prestigio y la internacionalización y tal pues pretendemos ir a sitios como mucho más fuera y nos olvidamos de lo que tenemos aquí igual pues hay un centro puntero en Valencia Barcelona Madrid y decimos bueno vamos a ir vamos a ir a otro que esté más o menos a un poco nivel o más bajo porque con el hecho de ser internacional a mi currículum le va a pedir más claro es que el tema es que también para conseguir la mención de internacional en la tesis también existe la estancia fuera pero también es verdad que si planteas dos estancias incluso un centro internacional que a veces te puedes ir y hacer una estancia más corta es decir además bueno sabéis que desde el sitio es que tenemos una ayuda para estancias y ahí no vamos a diferenciar es decir si alguien quiere hacer una estancia en la universidad de Valencia porque hay un grupo que trabaja en temas que están relacionados bueno simplemente porque le parece el mejor candidato para ir a hacer una estancia pues nos lo plantea y sí se va a decir que sí básicamente pero en ese sentido estoy de acuerdo con César en que claro al final tienes que pensar al día N más 1 y en la próxima convocatoria que van a valorar que me vaya a Valencia o que me vaya a Andorra pero si tienes eso esa estancia fuera de 3 o de 6 meses incluso 2 y te quieres hacer otra estancia en cierto momento que además bueno aquí estamos todos muchísimo todo más fácil también que puedes hacer una estancia incluso más corta y bueno quiero decir que si a alguien le interesa nosotros decir que eso le vamos a financiar es decir sí pero luego haces esa ponderación de en la siguiente convocatoria que me va a dar más puntos irme a Valencia porque este grupo está al top de su nivel o me voy a a Francia a un centro de mierda porque no es que se vas a Francia porque la siguiente te da más puntos y eso es un bucle es una rueda de la que no se puede cortar pero lo que quiero decir es que yo me diría bueno si te planteas eso pues a la de extranjeros es verdad que te la tienes que comer al final pero no desprecies lo de hacer otra estancia porque desde aquí te la vamos a financiar entonces bueno dos o tres en la tesis que normalmente son 64 años por ir a un sitio chulo por ejemplo si me dices hacer una estancia en no sé Santander no teño nada en contra de Santander vamos pero o irme a Viena no sé Santander Viena mola mucho claro entonces también es por lo que te echaba más ciudad bueno perfecto yo cuando estuve a buscar los postos de postdoc con la excusa esta de la Xunta primero que fijan fue buscar una lista de las ciudades en las que me apetecía vivir buscar índices de calidad de vida y cosas de esas eso al final es un factor más todo pesa en la ecuación para mí en cualquier caso o principal es poder empaparte la dinámica de los modos de trabajo de otra gente de otros grupos creo que para maximizar eso es mejor irse fuera porque canto más internacional más talón ser las dinámicas locais o nacionais entonces creo que eso es favorable pero bueno no descartaría por ejemplo haber feito una en Londres e otra en Valladolid no es un problema de feitar dos sitios a nivel económico son más limitadas por ejemplo que pueda la FPU entonces por ejemplo tener dos sitios para hacer un estadía nacional creo que bastante boa idea por ejemplo gustaría me añadir dos temas de dos puntos de cambio de cultura bastante fortes o primero que os IPs por lo menos no meu grupo apenas teñen un puñado de horas de clase notas unha diferencia moi grande no sentido de que están realmente o día porque aparte de ese puñado de horas de clase o resto do día están picando código con nos entón están coas más na masa están realmente o día das cousas eso notas e o segundo cambio de cultura que observei que me chocó bastante coa que temos en España e que valoran moitísimo os artigos de congreso as palabras textuales que me dixeron no respecto que nun congreso che van preguntar e a xente vai ir a degüello vai ir a matarte e aí e cando noteu o próximo artículo vas a mellorar e vas a ter un crecimento nun en comparación con a revista que ti publicas e deixas aí que collacitas e non che preocupa nada nin bastas feedback de ningún tipo é un cambio de cultura que reflexionando me pareceu moi positivo el tema de la docencia que se tiene en general aquí es una pasada porque limita muchísimo todo si pero lo de los congresos también es los congresos que a veces insistimos más pero bueno es decir pero aquí muchas veces te dicen no no publiques esto en congreso porque publicarlo en un congreso es tirar puntos en la siguiente convocatoria entonces es mejor que lo mandas yo creo que está en de congresos muchas evoluciones cuentan como revista cuna depende de los tutores habrá gente que a lo mejor sigue pidiendo más la revista pero también hay gente que prima a ver tú como tengas un Aplus o tengas un Green clase 1 vamos eso eso claro ya no hay una revista que tenga una calidad sin dar claro pero al mismo tiempo dices uff ese paper lo puedo dividir en dos y cuelgo dos revistas es un sistema viciador que no se puede escapar ya bueno yo espero que yo creo que haya sido peor pero bueno bueno yo no creo que podemos terminar porque ya nos pasamos bastante un poco de la hora bueno muchísimas gracias a todos especialmente a vosotros también es una pena que no haya participado un poco más de gente porque yo creo que este tipo de charlas siempre son muy interesantes sobre todo para gente que en algún momento o en breve se va a encontrar con el problema de que ha terminado la tesis y que tiene que pensar que es lo que va a hacer después pero bueno no es pasado habitualmente pero bueno una semana para la otra te cambian de posición de vida muchísimo bueno les diremos me parece que lo estábamos grabando o no sé le preguntarán si bueno pues si no cuando nos venga a preguntar lo pondremos a ver la grabación también y nada pues muchas gracias y poco más terminamos y si alguien bueno después de terminar si quiere hablar con nosotros o hacer alguna pregunta ahora seguimos aquí gracias 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 a todos gracias Gracias.